Hola amigos, bienvenidos a todos los que van a estar viendo este video no sé si en la mañana, en la tarde o en la noche lo van a estar viendo pero estamos haciendo este video especialmente para todos va y también para una persona en especial traemos un regalo que bueno Wicho es el que trae la información vamos a dejarle ahí unas palabras a él que diga si es cierto de acá, hubo una persona que se contacto conmigo y dijo que le quería hacer un consejo a Chuy por la persona que él es, entonces tiene que estar todo y las personas que lo van conociendo que es un muchacho muy inteligente y todo entonces se contactaron conmigo para decirme que le quería hacer un consejo de un teléfono entonces acá con los muchachos pues decidimos ir a comprarle ese consejo para él él yo creo que allá está adentro, no sabe nada de igual manera pues esperemos ver la reacción de Chuy porque dijo que ese hijo tenía deseos de comprar su teléfono pero él dice que ya estaba ajustando ya que esa persona le dio esta posibilidad para poder comprar el teléfono pues aquí está ya el teléfono y esperemos que lo cuide bastante porque es un deseo que él ha llevado desde hace ratito entonces aquí lo vamos a entregar ahí a él y a ver su reacción de qué va a hacer él con un teléfono ya propio ¿verdad? sí, ya propio tuyo puedes hacer un teléfono ahí nos podemos comunicar, pójale que hay alguna... sí, ah, le pedimos el número de una vez para tener un contacto hay alguna emergencia de que tenemos que ir a hacer algo rápido entonces ya no se le llama y ya luego ya todos nos reunimos rápido así es y el teléfono sirve para cualquier emergencia bueno, vamos a caminar hacia adelante vamos a ir a ver si se encuentra nuestro compañero Chuy ahí vamos a caminar y vamos a hacer la entrega de este gran regalo que se lo mandó aquí una persona y pues de mi parte muchas gracias por haberle mandado este detalle muy bonito a Chuy ay, su vestido esta la nena ve ahí está ¿cómo estás viendo? riendo, venía a ver, ¿qué me va viendo Chuy? ¿qué estabas haciendo Chuy? Chuy, buenas tardes ¿qué estabas haciendo? una cosa una cosa ¿qué cosa? Chuy, te venimos a visitar estoy feliz ¿por qué no feliz? él siempre está feliz Chuy, te pueden ir riendo siempre la palabra siempre está feliz siempre activo el muchacho ¿qué estabas haciendo? descansando ella está descansando relajado te venimos a visitar porque te traemos un carro un carrito de juguete ay, se va a quedar así no lo puedo creer va a decir te ganaste la lotería y no lo sabías porque nunca lo compraste ¿de cuántos millones? todavía dice de cuántos entonces ¿sabes qué? te traemos un gran regalo no lo miras no lo miras está llegando el regalo viene adentro de Cachín son las son las molleguitas que se comió pasar frente que pase adelante tenemos a Chuy ¿qué estabas haciendo? está escribiendo un poema ¿qué estabas escribiendo? de amor ya de amor amor a primera vista no puede ir con la niña no está escribiendo una carta ay, ay, ay y ahí va a Chuy si le regaló a la niña es que dice vamos a dejar aquí a mujer de una vez a Chuy ahí traen a la nuera ahí ahí dijo ¿cómo se llama la madre de Chuy? se me va a salir ajá que le va a enseñar a cocinar a la niña si no puede irse no, pues fíjate que Chuy te traemos un regalo que viene de parte de una suscriptora y es un regalo que siempre has querido creo yo y ¿qué has querido? ¿qué es? ¿cuál es tu deseo? yo digo que sí como varias cosas quiere pero quiere otra más una en especial que le va a servir bastante yo sé que es una blusa una blusa una vajilla una vajilla ah, es que la vajilla es para la nena ay, sí pues Chuy para que te cocine los huevitos ahí estás alistando las cosas Chuy no, pues Chuy fíjate que el día de hoy te traiganos este regalo para para que lo ocupes y te sirva de mucho que esa persona se contactó conmigo y dijo que pues quería darte este regalo para más que todo para vos para que también puedas ver que puedes y devinar que es Chuy no sabes no sabes no sabes salió la paloma pasó volando es un regalo muy muy bonito y lo bueno del regalo es un que es lo de estape mejor ahí dáselo en los ojos dáselo en los ojos dáselo en los ojos es una bomba tónica dáselo en los ojos y va a decir yo ya ya lo vio ahí lo está viendo desapado Chuy desapado que lo desape que lo desape que lo desape que lo desape rompido no es ahí viene afuera pues sí no viene adentro equipado equipado no lo dirá sí ahí está entonces felicidades Chuy felicidades dice ahí Chuy te ganaste sexta por ser Chuy ese es el regalo mira es el regalo que apenas o sea que Chuy ahora ya tiene teléfono hoy sí te puedes te puedes contactar con la nena todas las horas la nena te robó el número la nena es bien pila la nena es bien te va a mandar un whatsapp que vas a decir palana chuy cómo te sentís que te regalaron un teléfono él quería un teléfono de esos de antes dice cómo te sentís feliz solo sí te sentís feliz le hubiéramos traído unos de los de antes de esos de esa la truena no van a hacer enseñar ahí está es de cachilla eh pero aunque no crean uno de ellos se juega más rápido que uno que es que tiene cachilla el de cachilla dura bastante mucha ya lo tiene como ya dejen en paz mi teléfono bueno este es tu regalo que te mandó es anónimo es anónimo si es anónimo obviamente pues esperemos que lo lo cuides va porque ay esos son frágiles con todo tienes que cuidarlo bien y si hay que ponerle protector o sea de pantalla creo que tiene uno pero hay que ponerle otro para que si se te cae no se te va a quebrar tan fácil es contra el agua también contra el agua contra el juego contra todo no ni cuando esté de lloviendo no va a mojar si son contra el agua si contra el juego también no mira es contra el agua porque cuando siente que cae el agua esa calita si huela ajá ajá entonces es el pool ajá es contra el agua porque si lo metes al agua se ahoga se ahoga ya no vuelve el agua es contra el agua ajá ajá lo tenes que cuidar bien chuy no lo llevé hasta nada chuyo está nervioso está la camisa de tiemblo no ahí está la chiquita chiquita ven la nena está viola ella se llama Fabi ven ella la que va es ella de azul la de azul se llama Fabi va no ella se llama Fabi la que se parece anoche no anda aquí va no anda aquí la que se parece anoche le digo bueno enseña tu teléfono aquí chiquita vamos a ver cómo es apuchicachuy grande ese teléfono yo pensé que un iphone traían ahí los ratojos está bien bonito está bien caldina está muy bonito ese bueno el regalo que le mandaron va sí está muy bonito apuntándolo ajá guay ya están pidiendo aquí el número de la muera en gris ya sabe usar apuntándolo guay y si no se le queda ahí sí no se acuerde su número es que chile es de buena memoria ahí está ¿cómo es? bueno ¡81! por un número por un número chile le llamas en la noche no de la noche llamas hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana yo creo que hoy Chuy no duerme se va a desvelar con ojeras va a andar también como nosotros sí porque el teléfono o sea que ¿cuántos años tiene Chuy? a los 15 años tuvo su primer teléfono igual que yo a los 15 años vean muchachas ya va a comenzar a llover vean cómo está todo vean ya está empezando ay no un aguacero ya no van a poder pasar de regreso para acá ah ya no nos quedamos ahí y le echamos agua bueno entonces así fue como le entregaron aquí el regalo a Chuy y también se le agradece a esa persona que se comunicó con Guicho para que le comprara el teléfono aquí a nuestro compañero Chuy que le va a servir de bastante nos da mucho gusto que le hayan regalado eso y que lo disfrute Chuy y que no se duerma muy tarde porque si no se va a levantar tarde y hace mal bendiciones para esa persona y para todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo bendiciones y saluditos gracias nos vemos adiós